Y le cuento que ya están a la venta los boletos para los conciertos del rodeo de Houston 2024. Se dividieron en dos rondas. En la primera ronda se vendieron los boletos para los conciertos del 27 de febrero al 7 de marzo. Salieron a la venta a las 10 de la mañana. Los boletos de la segunda ronda son a las 2 de la tarde. Son para las funciones o conciertos restantes del 8 al 17 de marzo con una sala de espera abierta a la una y media. Ya le tendremos bastante información sobre las actividades del rodeo durante todo el día.